Los populares mejoraron sus resultados con respecto a las generales de diciembre del 2015 al conseguir a nivel estatal seis senadores más, mientras que el Partido Socialista se dejó cuatro escaños en la Cámara Alta en relación a los resultados logrados en diciembre. En cuanto a Andalucía, el Partido Popular aumentó el número de senadores, mientras que el Partido Socialista perdió tres. Unidos Podemos y Ciudadanos mantenían representantes a nivel estatal, pero continuaron sin presencia en la Cámara Alta por Andalucía, pese a la suma de Izquierda Unida y Podemos. A nivel provincial, los senadores electos a la Cámara Alta por la provincia de Cádiz fueron José Ignacio Landaluce, María José de Alba y José Ortiz por el Partido Popular, Francisco González Cabaña por el Partido Socialista. El alcalde de Algeciras y candidato al Senado por el Partido Popular logró en Algeciras el 40,83% de los votos. 19.596 electores que dieron su confianza a José Ignacio Landaluce, logrando sacar más de cinco puntos a la segunda la lista popular, María José de Alba, que logró en Algeciras el 35,41% de los votos. José Ignacio Landaluce también fue el más votado en tarifa, mientras que en el resto de los municipios del campo de Gibraltar la victoria fue para Francisco González Cabaña.